Subtitulado por Jnkoil 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 Esta es la madre, tiene el high ground este cabrón No la verdad me atropello, me cago en tu madre no cabrón piatro ¡No! No joder! ¡No! ¡No joder! 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 ¡Nieeeh! Te está vacilando Te está vacilando No te muelas No estoy mordido Me muerde que diga que estoy mordido, yo no estoy mordido Por que dice eso? Por que dice eso? Por el amor de cristo, quien se tira a esa? No, porque yo estaba aguando con el cristo Me fui puente bajo el agua Que paso? Por que me das puño? Por ello? El tiburon El tiburon El tiburon lo veo todos los dias en la escuela Me ha pulido Puerco, voy a mi botar, voy a volar Brian, graba eso, yo quiero que te escuches al pantaleo El tiburon se tiró a Rikina, y ese Dios Es que no es que cojones de vosotros Todas la gente con risa es No, donde el culo Aaaaaaaaaah No, no no, no Esto es mi abuela Yo me la voy a hacer, yo dije Eso no es yudir Yo me maté, cabrú Es que si se tiene que risa es Dios risa ¿Por qué la sonrisa en la boca y el tío? Se ríe como... Es que es verdad, dijiste alcológico, cabrón, Brian, eso de... me dio risa. Después de tantos pastelillos ya era hora, ¿verdad? Si... Dileon, siento el pastelillo, ¿verdad? No. No. Bren no. Rikki, Rikki, Rikki. Nos tamo el tío. Nos tamo el tío. Ya tu así, ya tu así. Nos tamo el tío.